¡Hola, piscis! Hoy es sábado 15 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, tienes que vigilar hoy con la dieta que hagas, ya que es muy probable que tengas pesadez estomacal y que en general te sienten mal los alimentos. Además, también será conveniente que prestes atención al consumo de azúcares, ya que en estos momentos quizás te excedas un poco con los dulces y ello podría provocar un aumento de peso considerable. En el aspecto económico-laboral, para todos aquellos que tengáis que trabajar hoy sábado, es probable que hoy tengas mucha imaginación y muchas ganas de plasmar tu creatividad en tu trabajo, por lo que tendrás la capacidad de ser muy auténtico o auténtica en este aspecto. Si eres escritor, te mostrarás muy prolífico en este periodo, lo cual es maravilloso poder potenciar esa gama artística que tantas veces en el pasado pensaste en potenciar. Hoy ha llegado el momento adecuado para ello. Y ahora en el aspecto emocional. Será importante para ti en esta jornada de hoy estar rodeado o rodeada por los tuyos y no sentirte en soledad. Tendrás una gran sensibilidad y te costará mucho en estos momentos no sentir el cariño de tu pareja, tus amigos o tu familia. Procura pasar más tiempo con ellos, ya que todo eso fortalece tu espíritu y tu mente. Disfruta de tu día, Piscis. Mañana domingo no hacemos horóscopo diario, sino semanal. Descubre mañana lo que te depara la semana entrante. Por nuestra parte, nos escuchamos el lunes.